¡Sale, Hilario! ¡Bajo, ya! ¡Más Leo! ¡Mete más Leo! ¡Irene, graba a Raúl! ¡Mete para allá! ¡Ahí está! ¡Mete para acá! ¡Mete para acá! ¡No me hagas caña! ¡Me tampoco, Irene! ¡Quita las cañas! ¡Surre! ¡Coga las cañas! ¡Coga las cañas! ¡Surre! ¡Coga las cañas! ¡Surre! ¡Coga las cañas! ¡No, no, no! ¡Un relleno! ¡Un relleno! ¡Un relleno! ¡Está el sur! ¡Ahí está! ¡Está llevado! ¡Mira! ¡Recoga las cañas! ¡No! ¡Viene de lado! ¡Por lo menos te vas a ir pierdas! ¡Que puta! ¡Por cómo me tiro la caña! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no! ¡Viene de lado! ¡Sú! ¿Lo ven? ¡Mir de ené! ¡Mapá, Dios! ¡Machoba! ¡No me ve, ¡sú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la viene! ¡No malo! ¡No bien! ¡A ver fuerte! ¡El blog, Hilario! No, 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 no la puedo subir, no la puedo subir, claro, claro, ahora, Raúl, ahora tiene media muerta ya. Viene ahí, buena vez, Raúl. Vete a apallar, Raúl. Ahí está, ahí la tiene. Vete a apallar, Raúl. 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 No.